Erick sing the noise, bitch Baby, quién sabe en el futuro si me llamas Si en el futuro tú me quieres en tu cama Si eso no pasa, tenemos un drama Está fuera de casa, desde mañana Baby, quién sabe en el futuro si me llamas Si en el futuro tú me quieres en tu cama Si eso no pasa, tenemos un drama Pa' fuera de casa, desde mañana Baby, chao, ya no te quiero a mi lado Puesto pa' los míos porque siempre yo he ganado Estoy con los míos que andan todos cotizados Charito y goteando, yo siempre subo de grado Ella a mí me quiere, no me quiere perder Se queda conmigo porque la pasaba bien Como siempre está viniendo en city a cien Buscando los nuestros siempre con el nivel Perdón por los míos, pero ya no hay repeat Sentimiento frío, baby, lo manda a dormir Yo ya no sé nada, no me voy a arrepentir No veo nada de nada, yo no sé lo que sentir Ya no estoy pa' ti, ya no quiero de ti No me llamas aquí, vete ya por ahí Ya no estoy pa' ti, ya no quiero de ti No me llamas aquí, vete ya por ahí Baby, ¿quién sabe en el futuro si me llamas? Si en el futuro tú me quieres en tu cama Si eso no pasa, tenemos drama Hasta fuera de casa, desde mañana Baby, deja el show, créelo, que quiero olvidarte Y se perdió el amor y el cariño aparte Ponle corta a esa escena que ya no grabamos más No hay película, ni magia, no hay nada que rodar Esta movie nunca se va a estrenar Porque así lo decidiste y así se va a quedar Y con eso es más que me conformo Y que te enoje, veo a serio tu almo No existe en duda, no me opongo Si tienes reclamo, no respondo Y con eso es más que me conformo Y que te enoje, veo a serio tu almo No existe en duda, no me opongo Si tienes reclamo, no respondo Baby, ¿quién sabe en el futuro si me llamas? Si en el futuro tú me quieres en tu cama Y eso no pasa, tenemos drama Hasta fuera de casa, desde mañana Dime a mami si me quieres a mí Ya no quiero nada, nadie perdí Si fuiste la ruina no pensé en ti Baby, no me llames, me olvides de ti Vámonos pa' lo oscuro, vámonos pa' la pared Querer hacer cositas, eso el tiro no te Querer de mí, pero estás con él Pero tú sabes que soy el que te da placer Vámonos pa' lo oscuro, vámonos pa' la pared Querer hacer cositas, eso el tiro no te Querer de mí, pero estás con él Pero tú sabes que soy el que te da placer Y cuando estás con él yo sé que tú piensas en mí Nunca las cosas cambiaron, ya no son así Tú estás pa' él, tú estás pa' mí Ahora yo me transformé en OG Baby, quién sabe en el futuro si me llamas Si en el futuro tú me quieres en tu cama Si eso no pasa, tenemos un drama Está afuera de casa, desde mañana Baby, quién sabe en el futuro si me llamas Si en el futuro tú me quieres en tu cama Si eso no pasa, tenemos un drama Está afuera de casa, desde mañana Gracias por ver el video.